Hola, buenas noches, hoy os traigo para hacer huevos rellenos Voy a dejar los huevos rellenos cocidos para mañana Entonces mañana, cuando llegue, será momentito prepararlos Mirad, tengo aquí 8 huevos, la rejilla y agua Bueno, nos ponemos la rejilla Vamos hacia la olla Esto también va a ser, pues casi casi una receta programada Porque es la comida de mañana Ponemos los 8 huevos Tanto pongáis 2, 8, 12, 20 Sean los huevos que sean, siempre será el mismo tiempo Se harán a la vez Da igual la cantidad de huevos que pongáis Pondremos el agua No tiene por qué cubrirlos, ¿vale? Así mismo Y ahora Cerraremos Cerramos válvula Y mismo elegiremos menú turbo Turbo Ajuste el tiempo de cocción Un minuto El proceso de cocción comienza Y entonces dejaremos de espiritualizar sola Sacaremos los huevos Los mojaremos con agua Si queréis pelaros al momento Yo lo voy a dejar Los voy a dejar ahí Cuando acabe parar el tiempo Y los tendré ahí Hasta mañana Y entonces Los rellenaremos en un momentito Bueno Y aquí tenemos ya los huevos ¿Eh? Bueno, mirad Ya los tengo aquí cortaditos por la mitad Les he sacado las yemas Y aquí tenemos Los ocho huevos Una latita así pequeña De atún En aceite Bien escurrido Una latita de anchoas Que bueno De la casualidad que van ocho Las he cortado por la mitad Aquí están los culetes del huevo ¿Eh? Y como siempre digo Truquito este Para que no bailen Lo quitáis Y entonces No se mueven ¿Eh? Eh Usaremos también mayonesa Yo tengo esta Sin gluten Y sin azúcares Y mostaza de guijón Pero esta es fuerte ¿Eh? Esta le echaremos un poquito Porque queremos que se note Un puntito la mostaza Bueno, mirad Como os dije los huevos A ver Como los puse a cocer Y paré Pues claro Eso es un calor que sigue ahí generando Quizá están un poco cocidos de más Pero bueno Lo único que tiene Es que ha quedado un poco oscuro Nada más Desde luego que siempre quedan ideales Cuando acaban Dejar que despresurice sola Los sacáis Los enjuagáis Y no cuesta nada de pelar Pero ya digo Yo para ahorrarme faena Para hoy Pues ya si los dejé anoche hechos Y claro Era tarde y me fui a dormir Bueno Después de todo el rollo Que os he metido Vamos a hacer la mezcla Vamos a mezclar Toda la Las Yemas Con el atún Y no le vamos a poner esto Porque aquí Tampoco os he dicho Que tengo aquí una manga pastelera Le he puesto una boquilla Así rezadita Porque lo vamos a rellenar Con la boquilla No le pongáis esto Porque puede taponar La boquilla ¿Vale? Bueno Pues le echaremos esto Echaremos La mayonesa Tenemos un par de cucharaditas Vamos a echarle tres Tampoco muy colmadas Y le vamos a echar Esta mostaza fuerte de guijón Pero ya os digo Es muy fuerte Hasta tiene un punto que pica Vamos a echar esta Esta poquita ¿Vale? Bueno Os enseño cuál es A ver si se ve bien ¿Vale? Mirad Mostaza de guijón Ya os digo Es fuerte Bueno Pues nada Voy a hacer la mezcla Y lo vamos a poner En la manga pastelera Mirad Yo ya tengo la mezcla hecha ¿Vale? Ha quedado súper quemosita Pero vamos Eso ya os gustó Vosotros le vais a ir añadiendo Como os guste Yo más o menos A proporción Son tres cucharadas Ya habéis visto Ese poquito Bueno Pues ya que lo tenemos Bien 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 mezcladito Lo que vamos a hacer Es pasarlo a la manga pastelera Lo podemos hacer así Con la cuchara También Claro que sí Es como lo hago yo siempre Pero digo Venga Hoy vamos a hacerlo Un poquito más bonitos Que no cuesta nada Vamos a tener Un entrante Riquísimo Un primer plato Un único plato Eso es como se quiera Yo lo voy a poner En medio de la mesa Le vamos a hacer Un poquito de pan Con embutido Y estos huevos Ya que lo tenemos aquí Yo le puse una boquilla Rizadita ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es rellenar los huevos Vamos a colocarlos así Más o menos Vamos a colocarlos así más o menos Ahí ¿Veis? Vamos Apretando Aquí se ha debido quedar Un trocito de atún Bueno Voy a poner Que le pasa esto Y seguimos Pues sí Se le había quedado Un trocito De atún Voy a poner la cámara Que se vea Más cerquita Así Para que vayáis viendo Lo fácil que es Rellenarlos así Venga Vamos a por otra A por otro huevito Ahí Damos unas vueltecitas Quizá os digo Que hasta más rápido Que con la cuchara Quedan riquísimos Con este punto de mostaza ¿Que no os gusta la mostaza? Pues Pues no le pongas ¿Vale? Y ahora yo lo que voy a hacer Es ponerle Una anchoita A cada uno Ponemos así En el ladito Vamos colocando En cada lado Un trocito De anchoa Si queréis Se lo podéis poner encima Pero vamos a quitar La gracia Del churrillo Ya que los tenemos todos Pues nada Esto pues Lo podemos colocar aquí Yo es que ya os digo Yo no soy de tirar nada No, no Y ya tenemos los huevos Rellenos Con la mostaza Ya los tenemos todos Estos Aquí Bueno Pues aquí tenemos Unos ricos huevos Rellenos a la mostaza Ya habéis visto Que facilísimo De hacer este plato Los huevos Que bien que quedan En un momentico Y mirad Están divinos Así quedan buenísimos Pues venga Muchísimas gracias Os animo a cargar Estos huevecillos Que quedan riquísimos Muchísimas gracias Como siempre Y hasta mañana Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Date al dedito para arriba Y compartid Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Tienes mi número de móvil Y comentad Sobre todo comentad Venga Hasta otra